Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal, Precioso Scrap. Si esta es la primera vez que nos visitas, entonces me presento, mi nombre es Paul y te doy la más cordial bienvenida a este canal. En este canal encontrarás videos tutoriales, inspiración, haul de compras y demás contenidos relacionados con el scrapbooking y las manualidades en general. Si lo que te comento es de tu interés, entonces te invito a suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que podamos llegar a más personas. En la caja de la descripción estaré dejando los enlaces a mis redes sociales por si gustas seguirme también por ahí, que suelo subir alguno que otro proyecto que no subo por acá en YouTube. En esta oportunidad tenemos un video muy especial, tengo aquí un paquete enviado por mi amiga Paris Prado, que estaré también dejando obviamente en la caja de descripción el enlace a su canal de YouTube. Para que le echen un vistazo y vean los videos que ella suele subir, si les gusta obviamente les invito a que se suscriban y la apoyen porque la verdad hace unas cosas muy muy bonitas y merece todo nuestro apoyo, así que favor de visitarla. No he abierto la caja, como pueden observar todavía está bien cerradita, lo único que está volteada pues para que no puedan observar lo que es la dirección ni de ella ni de mí. Y pues nada, estoy muy emocionada por ver las cositas que ella me habrá mandado. Bueno, pues ya está abierto, vamos a ver qué cositas tenemos por acá, vamos a abrir, está llena la caja eh, un montón de cositas, wow. A ver, vamos por partes que estoy muy emocionado, vamos primero con esto que me llama muchísimo la atención, veo que acá me está dando unas botellitas súper súper bonitas y otras cositas que no logro discernir que son. Son, no sé cómo llamarlas, pero como pueden ver esta es una fresita, tenemos acá un cupcake con una carita feliz, estas botellitas de acá están súper súper chulas también, tenemos de este tipo, tenemos así que luego se suelen llenar como de arenita. Y tenemos muchas cosas más acá, voy a intentar mostrárselas, miren, este precioso osito, esta eh, como galletita, tenemos otro cupcake también, pero eh, con la forma de un pajarito. La verdad es que está súper súper chulo, miren, aquí tenemos un café, está súper bonito, me encanta, wow, muchas gracias, está genial, wow, esto por acá. Tenemos este otro paquetito de acá, que está lleno de muchas cositas, muchas, 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 vamos a ver, wow. Miren, miren, tenemos acá esta bonita shaker de un árbol de navidad, creo que así se ve mucho mejor, súper súper linda, wow, y tiene como esto como para poner en unas argollitas y abrir y todo, está súper hermosa, me gusta mucho, está genial, genial, está súper chulo. Tenemos por acá, miren, 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 m tenemos acá otra shaker pero en este caso de bucket builder es como para un proyecto de recetario está súper bonito espero que se pueda apreciar en cámara lo bonito que es tenemos acá esto es como para acuarela muy muy chulo aquí tenemos la forma de unos kisses aquí tenemos otro cup cake tenemos acá otra forma de kisses este de acá igual es otra shaker pero en este caso es para realizar estas maquinitas como para hacer pasteles está muy muy bonito creo yo que estos son puro troquel y que ella fue armando de a poquito por ejemplo aquí tenemos un corazoncito esta por ejemplo otra shaker pero de de huellita de perrito de gatito está súper bonita si todos estos son troquelados miren por ejemplo aquí esto se armó que de hecho sí miren muy muy chulo está muy muy bonito todos esos troqueles aquí tenemos otro en este caso con un pequeño tag más troqueles Mary and Bride está llenísimo de troqueles tenemos letras tenemos esta que es como para una paletita este de acá de Santa Claus bien bien bonito súper súper chulo miren esta otra igual otra shaker más paletitas más paletitas heladito sí muy muy chulo miren miren que bonito está tenemos tags aquí otro troquel yo yo aquí más este es un sobrecito muy muy chulo está shaker de troquelado de un dulce más 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 está llenísimo como pueden observar todavía me queda un montón de cosas tenemos estos dulces de shaker qué más se puede observar miren este de acá qué bonito está wow lleno lleno de troquelados acá hay otro dulce sobrecitos solo que en rojo qué padre wow no me esperé tanta cosita chula miren está increíble todos estos son troquelados más letras más cupcake como pueden ver o sea más sobrecitos que se pueden utilizar con tags está completito completito wow esto por acá tenemos aquí más troquelados todavía ven este de acá que es un muy bonito mapache vamos a ver voy a tratar de que no se me revuelvan nada como les comentaba acá hay más troquelados todavía lleno 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 de troquelados vean este súper bonito acá hay en este caso un sellito ilustrado por ella coloreado con ella súper súper bonito me gusta la textura de donde troquela suavecita aquí tenemos lo que son clips decorados este por ejemplo para Halloween ya tenemos más miren este igual Halloween este de acá es como clips e ilustraciones de sellitos coloreados muy muy chulos igual con temática de Halloween que de Halloween curiosamente tengo un montón de cositas esperamos que este año si se puedan celebrar tenemos acá esta igual mira que bonito un rosetón chiquitito ay mira que chulo acá un tag igual muy muy bonito esto de acá mira para Navidad estos típicos fletercitos que gusta tanto otro tag igual muy muy chulo si se fijan tiene esto igual es troquelado o sea tiene relieve el gatito esta parte de acá o sea está muy 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 bien trabajado está muy chulo aquí tenemos otro pero en este caso de el tipo shaker esto de acá es goma eva y está padrísimo miren adentro fantasmitas está súper genial muy muy padre tenemos otro mapachito por aquí y tenemos acá más sobrecitos y y acá una brujita ese es de todo lo que viene por acá y está súper increíble muchísimas gracias wow o sea hagan notar el lo que conlleva hacer todos estos detallitos o sea es una barbaridad el troquelar el pegar el pintar todo eso o sea es un trabajazo y se agradece muchísimo es por eso que este tipo de intercambios pues sí que lo ponen contento a uno está de 10 vámonos por acá aquí vamos a sacar esto de acá miren es como un paisaje así a ver como vean muy muy chulito miren por ejemplo esto es de temática de san valentín aquí dice san valentín super padre todas estas cositas que están acá se pueden se pueden sacar vean esto una preciosidad y en cada una de estas bueno no en cada una de estas o si vienen otros detallitos vamos a sacar por ejemplo acá son letras troqueladas una me imagino yo que es el abecedario completo por acá y también en esta más pero en este caso de otros colores en este caso azul este es dorado y este es azul wow que bonito y pues esta tarjetita que también nos está viendo esta tarjetita también se saca es un super detallazo igual super super trabajado como les comento está increíble vamos a regresar a su sitio viene esto sujeto con estas pinzas de color azul que igual son super aprovechables para sacar esto voy a tener que quitarlo y acá más cositas todavía por ejemplo estos son washi tape que me los puso aquí de diferentes cositas muy chulo el de San Valentín donitas genial me encanta que más acá hay otras cositas todavía son sellitos oh son unos sellos muy muy bonitos acá hay más cositas más más sellitos oh están super bonitos como que los coloreaste son plumones creo que sí está genial que más que más acá más cositas todavía wow miren estos son cascabelitos que chulos me encantan estos colores wow ya los había visto pero no no había podido conseguir están super chulos los ideales para un montón de cosas están hermosos me encantan pasamos de este lado es un troquelito miren es un pequeño troquel miren wow muchas gracias de verdad esto de los troqueles no es baratito que te lo manden guau muchas gracias que hay un montón de cosas estoy miren este de acá un clip de minion de hecho son varios creo que son de los principales como los que salen más aquí está el trío que bonitos aquí hay más todavía cositas aquí para hacer shaker y cositas para el día de muertos y halloween está super estrellas fantasmas palabazas burquitas super padre y creo que nada más queda este de acá wow mira que bonito igual es como para poner shaker no sé muy bien su nombre no son lentejuelas ni nada pero está padrísimo wow me encanta muchísimas gracias por todos estos regalitos a ver creo que todavía queda uno acá no es el ya ahí está todo completo está cerrado con wajite para que no se salga esto que obviamente si uno quiere también lo puede aprovechar está muy lindo esto por acá todavía hay más cosas no lo puedo creer wow miren esto un troquel pero en este caso de donas y de todo eso está increíble muchísimas gracias wow súper súper bueno aquí hay unas palabritas que me voy a guardar no sé si ella quisiera que no estoy seguro si ella quisiera que leyera las cositas pero en resumen todavía me dice que todo esto lo hizo rapidito y que se disculpa por no poderme enviar más cositas que la situación está complicada pero o sea de verdad créeme que con esto yo estoy súper contento de verdad me sorprende que todavía me digas así como que no fue mucho no 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 que participo mucho en estos intercambios pero la verdad es que todo lo que me has enviado yo considero que pasaste inclusive está increíble de verdad que muchísimas gracias estoy muy agradecido por esto y de verdad claro obviamente que me gustaría seguir en contacto contigo y ponerme de acuerdo para hacer más cositas porque la verdad es que esto está increíble pero bueno miren esto de acá es un mini vean sweet que chulada es un mini con varias cositas y así como para poner fotografías escribir miren está súper bonito esto creo que también pareciera un troquel no estoy seguro pero está súper bonito miren cuántos de ah no miren qué chulo un versoso los tags todo está increíble este me encanta miren este de acá está aquí protegido y aquí está un dinosaurio está súper bonito aquí tenemos otra estructura igual para poner esto de más fotografías o lo que nosotros queramos qué bonito está me encanta súper colorido miren esto más tags de este lado wow espero que se pueda estar observando lo bonito que está a través de la cámara miren esto es una maravilla oh está súper bonito detallazo me encanta me encanta me encanta miren esto de acá papel velum vegetal albanero como quieran decir y lo embosó con estas estrellitas queda súper chulo aquí este tiene un bolsillo y más espacio una del espacio está súper bonito y estas pequeñas anillas están súper curiosas está increíble muchas muchas gracias de verdad de verdad es que de verdad es que es un montón no lo puedo creer estoy abrumado con tanto aquí que tenemos sacamos esto de acá tenemos sellitos en este caso para colorear tenemos estos de acá los voy a ir poniendo por acá tenemos estos de aquí qué bonito para navidad estos que ya me había mandado unos ya coloreados muy vacacionales estos de aquí muy como para una salida en café estos de acá de niño súper bonito estos de acá qué chulada aquí más los voy a estar pasando para que vean todos los lo que me mandó de sellos súper chulo y también me envía unas tarjetitas pero embosadas con relieve este de Merry Christmas aquí tenemos un fantasmita qué bonito esto esto aquí embosado igual varios colores con temática de café está súper genial tenemos esto embosado que es San Valentín miren este está precioso este de acá para cumpleaños súper de varios colores para que tengas para el rato está genial muy bonitos miren acá tenemos igual más troquelados estos de acá que son a ver vamos a ver que se vean wow son un montón en circular de de tricot o tric de boo o sea esto es todo de día de otra vez halloween está increíble miren tenemos acá más embosados pero en este caso de de esta temática está súper bonito muchísimas gracias de verdad todavía no acabo bueno aquí veo algo que mi sobrino va a estar súper agradecido que cuando los vea me los va a quitar que son unos dulcecitos que ricos wow que bonito y que rico gracias bueno aquí tenemos que se escapó esta de acá muy bonita esta cajita mírenla que bonita cuánta cosita hay acá adentro vamos a abrirla se abre así y wow está llena de qué bonita cajita nunca había visto cada una tiene un compartimento es que es como un pastillero algo así creo que sí pero es ideal para miren para guardar cositas aquí tenemos unas fresitas son como unos botones aquí también botones de catarina aquí más cositas que quedan muy bien para hacer muchos embellecedores miren qué lindo de este lado que esté como símbolo de la paz o algo así no estoy muy seguro aquí miren estos de acá miren de viaje love una hojita muchas muchas cositas una ranita miren está increíble wow una tortuguita muchísimas cositas vamos a cerrar esto aquí tenemos más botones de este lado más más botones esto de aquí para hacer un colgante miren más de estos de estas pinzitas que quedan muy chulas más para hacer colgantes más botones de manzana aquí hay botoncitos pero de de florecita está increíble wow está repleto de cositas está increíble me encanta vamos a cerrarlo vamos a moverlo por acá aquí tenemos como de aquí no sé exactamente cómo llamarlos estoy como que muy espeso ahorita pero miren todas estas cositas de dulcecitos miren paleta payaso está increíble miren este de acá que es de acuarela miren acá unos hot cakes qué chulo me encantan miren wow me mandó unos stickers qué chulada miren miren tienen el sticker del perezoso qué bonito wow muchas muchas gracias estoy perplejo de verdad de tanta cosita que me mandaste y más es que no me puedo creer aquí tenemos más troquelados todavía y estoy viendo otra cosa que de verdad Paris neta te la volaste con todo esto miren troquelados tengo que buscar también dónde colocar todas estas cositas miren qué maravilla me encantan qué bonito wow y estoy enonadado porque estoy viendo ustedes también lo están viendo me mando colecciones de papel o sea ya wow es que se me aturan las palabras porque nunca lo esperé que fuera tanto miren esto es que es una varoria bueno aquí tenemos aquí no sé qué había creo que era esto que está aquí afuera miren me mando estos que a mí me gustan muchísimo también para poner los lomos de estos colores tan bonitos muchísimas gracias es que nos dejo de encontrar maravillas y hay más todavía acá tenemos este amarillito este naranja wow a ver si no hay otra cosita que se me esté yendo por acá miren un perdido acá de color verde wow a ver voy a mover la caja para mostrarles bien los papelitos miren me mando hojas de imán wow estas cositas son para poner los troqueles y se queden en un mismo sitio está padrísimo wow es un montón está muchísimas gracias de verdad wow muchísimas gracias todo está increíble y aquí tenemos como les comentaba papelito decorado tenemos esto de acá 6x6 de colección doodle blood que si se fijan estos diseñitos son los que están en este de acá con el que me hizo el mini y pues ya me mandó el resto que está wow tenemos acá también más papeles que estos esto es lo que sobró de la colección me imagino está súper bonito ideal y me mandó los stickers de esa colección si no estoy mal y tenemos más papelito por ejemplo este de acá una sola carita muy chulo de 6x6 tenemos este tenemos este este de acá miren qué bonito todos esos diseños están parecidos miren este está increíble miren está súper 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 chulo miren wow y estos de acá de verdad muchas muchas o sea ya creo que todos están cansados de escuchar dar las gracias pero de verdad es que todas las cosas que me mandó son una preciosidad de verdad nuevamente les recuerdo que voy a estar dejando su canal de youtube para que lo vayan a ver paris prado y por favor chequenlo suscríbanse porque como pueden ver es una persona maravillosa o sea de verdad estoy súper agradecido con todas estas cositas estoy o sea no sé ni qué decir de todo tan bonito de todo tan tan genial todavía tengo que asimilar todas las cositas que me mandó son ideales para todo proyecto para incluir para no sé es que pueden hacer tantas cosas muchísimas gracias de verdad no sé qué decir más que nuevamente agradecer por tanta cosa hermosa está increíble súper súper increíble muchas gracias y nada espero que tú que estás ahí detrás de de la pantalla hayas disfrutado conmigo el abrir todas estas maravillosas cositas y ver qué tanto me mandaron si es así dale like al video compártelo visita la página de paris y suscríbete también porque como puedes ver es maravillosa y pues nada realmente no tengo más que decir espero que les haya gustado este video tanto como yo disfruté ver tanta maravilla y pues nada estamos en nos estamos viendo pronto de verdad nos vemos muchas gracias bye 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 y Gracias.